Muchas gracias, señor presidente. Toda vez que el transcurso del tiempo ha evidenciado que todo lo que ha hecho este Gobierno para proteger a las personas afectadas de sobreendeudamiento eran medidas puramente testimoniales y con limitado ámbito objetivo y subjetivo, y no aspiraban a solucionar verdaderamente el problema del sobreendeudamiento familiar, resulta interesante abordar propuestas legislativas que reabran el debate y busquen soluciones para esas miles de familias españolas que padecen las consecuencias de sus políticas contra las personas. Mientras las entidades bancarias han contribuido de forma notable a la burbuja inmobiliaria y a su estallido en su carrera irresponsable para maximizar los beneficios, estas, a pesar de ser el origen de muchos males, disponen de una importante ventaja frente a cualquier acreedor, un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios creado en 1909 debido a la presión de estos mismos bancos. Esto es injusto y multiplica las injusticias. Hablar de esto a un Gobierno que ha llegado a afirmar en otros tiempos, es verdad que es bueno que las familias se endeuden en vivienda, como por ejemplo el señor Montoro, evidencia que los intereses de este Gobierno están muy alejados de la mayoría de las familias. Y me recuerda también a la afirmación de otro ministro de Aznar, que dijo que los pisos están caros porque muchos españoles pueden pagarlos, y la burbuja estalló y la gente sigue siendo desahuciada. ¿Y qué está haciendo este Gobierno para esa gente? Pues poco o nada, porque evidentemente no gobierna para ellos, gobierna para otros que no son justamente las personas desahuciadas que no están sobreendeudados. Es necesario restituir el equilibrio entre partes quebrando un injustificado privilegio procesal a favor de los bancos, cuyos efectos como generadores de un mercado enfermo y como determinantes de la exclusión social de los deudores, que lo son porque ellos mismos les consideraron solventes, no pueden ser la parte privilegiada, pues son parte de la creación del problema. Tampoco es la solución saturar el ámbito judicial cuando la solución ha de ser rápida, sin tasas ni costas, y buscando no la victoria de una parte, sino el consenso y el acuerdo. Por ello, entendemos necesario crear unidades de asesoramiento y apoyo frente al sobreendeudamiento, a través de las cuales se implante un nuevo procedimiento extrajudicial que sea voluntario y rápido, y ofrezca soluciones de consenso y la creación de centros de asesoramiento personalizado para consumidores y usuarios con la actuación coordinada de las comunidades autónomas. Resulta una obviedad la necesidad de incrementar el control por parte de los organismos supervisores para que impidan la excesiva libertad que tienen las entidades financieras a la hora de comercializar los productos que han llevado al sobreendeudamiento de las familias, no solo en la comercialización, sino también en la publicidad y la información que se transmite al consumidor, que debe ser veraz y con total transparencia. Introducir la obligación de que se cree un lenguaje más claro adaptado a todo tipo de consumidores para que se sepa en todo momento qué se está adquiriendo, en qué condiciones. Esto, que en otros países como Inglaterra, es ya una obligación legal. Promover una normativa específica que regule los contratos de préstamo hipotecario y que además obligue a que los contratos sean comprensibles por cualquier persona. Una regulación del sobreendeudamiento ha de servir de solución a un problema del pasado y actuar como mecanismo de prevención de futuro. La inexistencia de mecanismos de segunda oportunidad o de liberación de deudas es una anomalía de nuestro ordenamiento jurídico en relación a la práctica totalidad de los países del entorno próximo que incluyen estos mecanismos con diferentes variantes. Desde los sistemas anglosajones que entienden el sobreendeudamiento como un riesgo del mercado del crédito y ofrecen soluciones de la deuda rápidas y ágiles, hasta los sistemas continentales que entienden que el establecimiento de un plan de pagos que tiene que cumplir el deudor es condición para la liberación de la deuda. Se parte de que las consecuencias han de ser soportadas por todas las partes implicadas y no solamente por el deudor. Se trata de modelos en que se busca el bien común y con equilibrio entre las partes. El deudor podrá tener una segunda oportunidad, pero a la vez tiene incentivos para hacer esfuerzos para pagar sus deudas y puede evitar verse abocado a la exclusión social. El acreedor ve cómo el deudor se esfuerza para afrontar el pago. La sociedad en conjunto se ve beneficiada por la rehabilitación civil del deudor, que puede evitar la situación de exclusión social o la situación de dependencia de manera permanente de los servicios sociales públicos. Las leyes han de hacerse para la gente, para las personas y, en este caso, para proteger a las personas y familias que encaran el futuro con esperanza, con incentivos para retomar la iniciativa personal, familiar y económica. El Parlamento está para solucionar los problemas de la gente y este es un problema muy grave para los ciudadanos. Por tanto, cualquier medida que vaya en ese sentido, anunciamos nuestro voto favorable a la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.